Dice, un fabricante elabora dos tipos de anillos a base de oro y plato, ¿vale? Cada anillo de primer tipo, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer planteamiento de las pruebas que siempre tienen, no cambios. Tú tienes dos pozos, con dos precios. Guardia de pastillas. Dile que tiene novio y el padre deja. Guardia de pastillas. Guardia de pastillas. Guardia de pastillas. ¿Vamos así? Como si estuvieras más tan bien Como si estuviera loca Y todo está bajando por el pasillo ¿Eh? Y todo está bajando por el pasillo No, 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 no Un asim de 1,20 De menú de 1,20 ¿Dónde vas? Se dicen las niñas, ¿no? Es que me ha llevado Es que me ha llevado En la puerta del baño No, miré en el pasillo del pasillo de arriba Pero me toca en la niña Hay una pregunta en la puerta del baño Haciendo guardia Diciendo quién entra y quién no Eso no hace falta, vamos Las niñas se ponen a hablar Y una de las niñas falta uno En una ferrovia hay dos tipos de anillos ¿Vale? Cada anillo de primer tipo Vamos a darle anillo de tipo A Si las acciones se ocurren a la vez Tiene 4 gramos de oro Y 2 gramos de plata Y cada uno del tipo B necesita 3 gramos de oro y uno de plata ¿Vale? Dice sabiendo que dispone de 48 gramos de oro No 20 gramos de plata Y que los precios de venta Son 150 euros Del tipo A Y 100 euros del tipo B ¿Cuántos anillos de cada tipo tengo que producir para obtener los ingresos más? Con lo que tengo Con lo que tengo ¿Vale? Estos son los mismos Entonces tengo que sacar dos ecuaciones Una para La cantidad de oro ¿Cuánto lo gasto? Pues yo voy a gastar Al número de anillos de A Espérate X va a ser número de anillos de tipo A Y va a ser número de anillos de tipo B ¿Vale? 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 Y ahora es una ecuación que dice El oro que gasto y la plata que gasto Plata en los blocos Oro Cada anillo de tipo A gasta 4 gramos de oro Es decir, por los anillos de A voy a gastar 4X, porque hay X anillos de tipo A, 4X gramos de plomo. Y por los anillos de tipo Y, digo de plomo de oro. Voy a gastar, o sea, de tipo B, que son los Y, 3X. Y eso tiene que ser, no me puedo pasar de 48 gramos. Porque si me pasó es que no tengo más. Y ahora para plata, es que sale de aquí de acción, 2X. Y porque los A les dos dicen que hay X anillos. Sí, sí. Y uno de Y. ¿Qué se pasa? ¿Y las otras cuáles son? Porque claro, el número de anillos tiene que ser mayor que 0 y la Y mayor más que 0. Y no son 3X y no 2X. Vale, no fallo, me fallo. Vale. No he terminado. No he terminado. Bueno, ahora ya viene la parte que te he enseñado. Lo de las rayas. Pero esto es más difícil, depende de cómo lo pille. Pero son todos iguales. Ah, me falta una cosa. Función de beneficio. ¿Cuánto dinero gano? ¿Cuánto dinero gano? Gano. Me voy a llamar B. 150 euros por el número de anillos que haga el pico A. Más 100 euros por el número de anillos que haga el pico A. Entonces, eso la dejamos ahí. Yo, oye, es un polio por ahí. Sí. 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 Sí.